En proceso de selección para formar parte de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de la Ciudad de León, existen alrededor de 450 prospectos que están haciendo los exámenes de control y confianza. En formación, ya trabajando en el perfil, hay actualmente 189, informó Fernando Rodríguez Hernández, director de la Academia Metropolitana de León, y que espera, estos se sumen para la policía, a 2.500 elementos para cerrar la administración. Este, ahorita tenemos, primeramente, en proceso de selección por parte del examen de control y confianza, más de 450 prospectos. Este, ahorita hemos tenido una muy aceptable respuesta de la ciudadanía en cuanto a aspirantes, y tenemos 189 en formación en este momento. Entonces, esa es la situación, dándole prioridad también a lo que es el perfil del aspirante, y en base a eso, hemos tenido que mejorar, pues, el ingreso, y esperando que el examen de control y confianza nos favorezca. Estamos en espera todavía de los resultados. Esperemos, este, que independientemente de que pudiera o no llegar, pues, el número, pues, sí, a fin de año contar con, en un estado de fuerza para la policía, un poco más de 2.500. Indicó Rodríguez Hernández que se les está dando prioridad para engrosar las filas de los elementos de la policía, y del 6 al 7 por ciento van a servir como agentes de vialidad y tránsito. Se les está dando mucha prioridad a lo que es la policía. Estamos sobre un 6, 7 por ciento sobre la asignación hacia tránsito y el resto hacia policía. Por último, el número de cadetes que en este trienio que está por concluir han egresado y permanecido como elementos de policía, con todas las bemoles que tiene esta profesión, se desconoce, ya que son cifras de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, el dato de permanencia no lo tengo en este momento porque eso corresponde al personal operativo, la dirección de policía, pero tenemos más de mil egresos en este trienio. Entonces, tan solo el año pasado tuvimos una cifra de 644 egresados. Entonces, es importante mencionar que la academia ha trabajado y ha hecho las cosas con una muy buena aceptación. Y sobre todo, también trabajamos mucho en la calidad, en la formación, y que eso refleje un servicio adecuado a la ciudadanía. Para Noti3 de Bajío, Luis Rivera.